Tercer y último bloque de para alquilar a balcones, sabemos Bonus Track, un Bonus Track que nos lleva a Pinamar, pero no a sus coquetas playas, sino a sus peluquerías. En particular, una que al parecer le cobró el servicio a una clienta 24 mil pesos. ¿What? Bonus Track. Increíble, peluquería tincha de Pinamar. Le cobró a una clienta 24 mil pesos por un lavado, reflejos y otras hierbas. Estaba vacacionando en la Miami, Argentina. ¡Yo me voy a Miami! A ver, repasemos los costos. Vos que manejás un poquito más. No, ahí, sí, la peluquería en realidad. Yo me gustaría saber que por no es trabajos técnicos, chicos. Los reflejos 7.800, dice. Sí, 7.800 pesos. Muy poca plata. Iluminación, 7.800. Muy poca plata. Un lavado, 900 pesos. Muy poca plata. Manicura, 1.100. Muy poca plata. ¡Pará! ¿Y trabajos técnicos, chicos? ¿Qué es trabajo técnico? ¿Cuánto es trabajo? Cuatro lucas, el trabajo técnico. Y bueno. La mano de obra, pero la mano de obra... ¿Qué es trabajo técnico? Viene un albanil, no sé. Si cobrás 24.000 pesos, por lo menos dame una factura como corresponde. Mirá, mirá arriba lo que hice. Claro, sí, sí. Saladito, ¿no? Yo diría que técnicamente podríamos decir que la peinaron para adentro. Pero muy fuerte. Pero muy fuerte. ¡Horrible! Es muy fuerte, pero ya lo ponemos así. Estamos a pasitos de las 12 de la noche. Y además fue una opinión técnica. Es información, no opinión. Bueno, en este caso fue opinión y no información. No importa. Bueno, muy bien. Nos vamos a encontrar mañana. Claro que sí. Más de lo mismo. Siempre con esas metáforas.